Música Compañeros, hermanos, sin piedras, no hay paraíso Fantasía, energía, sexo, 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 pervertido, atrapido, sexo, 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 sexo Y ahora, los tambores ¡Viva la salida, hermanos! ¡Los tambores! 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 Despacito, deja con el que no hayas al oído Para que te vistes y no seas conmigo Despacito, quiero decirte a veces ¡Aquí nos pasamos! 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 ¡Así, que yo sigo! ¡Súper, joven! Es muy contán, es fantástica, no me traes como que tocamos bien Este muchacho me encanta Señores, por Dios ¡Aplausos del campo! ¡Es de verdad! ¡Aquí nos pasamos!